Uh-oh, 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 na-na-na-na-na-na-na Desde que te conocí, has cambiado mi vida y he vuelto a sonreír Ya mis días no son grises, has dado color a mi vida Me pones en la luna, cuando estoy contigo no queda duda Que con solo mirarte, nace el deseo de llegar a amarte En la luna, cuando estoy contigo no queda duda Que con solo mirarte, nace el deseo de llegar a amarte Estar a tu lado, me pone en la nube, verte sonreír Es lo que a mí me consume, a quererte y amarte Soy tan feliz que tú de mí seas parte Quiero tenerte, nunca dejarte Quiero cuidarte, valorarte Ser tu amigo, compañero y tu amarte No hay buenas y no hay malas, para ti ser importante Toma mi mano y no la sueltes por favor Vivamos el momento, vivamos el amor Contigo todo es diferente El amor es dulce, tu calor es suficiente Me pierdo en tu mirada, mientras te digo te quiero Y a la vez te recuerdo que mi amor es del bueno No importa la distancia, mientras haiga amor Fidelidad entre los dos Yo quiero amarte sin miedo, vamos rompamos el hielo Déjame amarte, nena que yo quiero ser el primero Que conquiste tu corazón De buena manera y no de mala intención Como un tatuaje a tu corazón Quiero pegarme, pa' que tú de ahí nunca puedas a mí borrarme Quiero estar siempre dentro de ti Que llegue el día que lo cantes así Desde que te conocí, has cambiado mi vida y he vuelto a sonreír Ya mis días no son grises, has dado color a mi vida y me pones en la luna Cuando estoy contigo no queda duda Que con solo mirarte, nace el deseo de llegar a Marte en la luna Cuando estoy contigo no queda duda Que con solo mirarte, nace el deseo de llegar a Marte Na, 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 na Na, 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 na Uh, uh, oh, oh Yeah, 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 yeah Me llevas a la luna A la luna A tu lado mi mente, mi corazón Viaja a la luna Uh, oh, oh, oh Mi de ella Mi de ella Fire wine Romantiestile Romantiestile Contigo yo viajo a la luna Yo viajo a la luna Yo viajo a la luna